Oh, qué dolor inmenso siento, un sudor frío... El Teatro Oficina Central de los Sueños llega con fin de viaje, una nueva temporada con mucha poesía colombiana que va hasta el 25 de marzo, una conmemoración a sus 25 años de labor. Este es un viaje poético de cinco grandes poetas colombianos y también de personajes fantásticos de la literatura, un encuentro maravilloso para el espectador y los artistas del teatro. El Teatro Oficina Central de los Sueños ofrece funciones todos los viernes y sábados a las ocho de la noche con descuento en boletería para estudiantes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Los estamos convocando, invitando para que vengan a teatro y vean fin de viaje. Las boletas se pueden conseguir en www.etiquetablanca.com Me niego a beber para mantenerme sobrio y disfrutar de este paisaje tan parecido a la gloria.